Un tremendo recorrido que nos estamos dando, Ada. Está buena, estamos visitando el taco antiguo de Panamá, disfrutando muchísimo de su gente que nos trata con muchísimo cariño, del clima que para mí está súper rico, azalecito, un poquito de calorcito. Hola, hola mi gente linda, un besito grande. Aquí estoy en Panamá, ustedes saben que me vine para acá para el evento de estar dentro de Erika Ender y me acabo de sentar a que me maquille Luis, que no me maquillaba desde hace dos años cuando nos encontramos en el Miss Universe en Israel y afortunadamente pues hoy me va a maquillar, así que más tardecito les muestro cómo queda el resultado del maquillaje, pero mientras tanto agradecida y emocionada porque Luis del equipo de Mova Cosmetics me está maquillando. Quiero mover mis garrafas Pero hablas, tú también preciosa, venimos bueno, de colores chéveres, amarillo y verde. ¿Cómo te sientes de ser parte de Talén Pro? Estoy muy feliz, agradecida con Erika que me haya hecho esta invitación para poder venir el día de hoy. Nueve años que lleva haciéndose Talén Pro y tener la oportunidad de venir a apoyar a esa... que ocurre lo dreta algo conozca para poder venir a apoyar a esa... En la zona, en la zona, en la zona, en la zona No, en la zona es chulo, no, 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 no When anybody else break will En la zona, en la zona, en la zona Mi amor, estaba tan deseosa de volverte a encontrar Me encanta, me encanta que hayamos coincidido nuevamente en Panamá Y que repiquemos un poquito de lo que hiciste en el Miss Universe en Israel Te amo, gracias Te amo también Mi gente linda, ya me voy de regreso a Miami La estadía en Panamá fue espectacular El evento de Talent Pro fue increíble Y agradezco muchísimo a Erika Ender Que me ha dado la oportunidad de venir De conocer de qué se trataba Y de conocer Panamá Gracias Erika Espero que pueda colaborar contigo en muchas otras oportunidades Porque esa labor que hacen es espectacular Si ustedes tienen la oportunidad de conocer un poco más de Talent Pro Apoyen y cooperen con lo que puedan Porque la verdad es que es muy, muy bonita la labor de estos jóvenes Y lo que hacen en pro de sus comunidades Gracias Erika Ender